Hola TV amigos, y hoy nos encontramos en un lugar muy delicioso y estoy segurísima que a muchos pues se les va a hacer agua a la boca con tan exquisitas delicias. Y para ello pues nos encontramos con el chef Daniel Eguez, el chef de la Casa Campestre. ¿Cómo está chef? Buen día. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias por su visita, en esta oportunidad le queremos presentar la variedad de carnes, ensaladas y guarniciones que tenemos en nuestro bufete. Y usted por supuesto está a cargo de realizar todas estas delicias, las personas que puedan visitar van a encontrar carnes saladas, carnes agridulces. Así es, tenemos una gran variedad entre carne de pollo, res, cerdo, pescado, carnes a la plancha, al grill, tenemos una variedad totalmente diferente a lo que puede encontrar en otros lugares. Y lo bueno es que usted puede armar su plato, si quiere comer algo dulce como dijo, algo un poco más salado, a la parrilla o a la plancha, usted puede armar como usted lo guste. Nosotros siempre estamos acá para guiarlos, para tal vez sacar un poco la duda de lo que tienen para ofrecerle un buen servicio. Ya lo saben TV amigos, la Casa Campestre, usted va a poder encontrar un bufete de ensaladas, carnes, guarniciones, lo que usted guste, usted viene y va a poder servirse lo que más desea. Por favor chef, hagamos una invitación para que todos nuestros TV amigos vengan a visitar la Casa Campestre y prueben todas estas delicias. Claro que sí, los invitamos, quedan todos cordialmente invitados, pueden venir a disfrutar o tal vez un domingo en familia, que tenemos una gran variedad de carnes criollas, un poco más de lo que es nuestra comida nacional. Los esperamos a partir de las once y media hasta las tres de la tarde. ¡Gracias!